Todo lo que nos prometimos se quedó en el acto en briquel Juntos descubrimos los chismes que ver amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' Greco y ni querías comer Ojalá me hubieras dicho que era la última vez Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese rol Y tengo ganas de decirte hola, yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé fotos de este beat, contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levante y diga diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste brudería Tú y yo éramos el gran combo, cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un hijeputa pero el mundo es redonda Y vamos a volver a chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver, pa' hacerlo como la primera vez Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese rol Me gustan las chinguitas que me dicen que hubo parces Yo te voy a dar duro, mami no te quita con las paces Tú sabes lo que estoy diciendo, mami ya sé que te gusta todo adentro Quiero un perreo lento, como en los tiempos te coca el de bomba A veces ve lo que tiene entre tigueras Hay un bobo en el que me menciona en sus canciones Y él no se dio cuenta que la perdió por sus acciones Y este chociste ya me dio con llamar Este macalá en yo pensando de más Las tres AM y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice Llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome? ¿Qué estás pichándome? Si tú estás con alguien yo prefiero, no sabes quién Permíteme hacerte lo rico Tú sabes que soy yo que llame en aterito Alguien que me pare, pare Que aquí voy otra vez, dale, contéstame Dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabas en mis planes, pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Ay, yo chiquile mames Hasta ahora el pediagueo Viene en spray Tengo ganas de buscarte De donde estés Que me quiten el teléfono o envío el text Es que odio tus peleas y extraño el sex Baby, yo no sé si estarás Con otro en esta madrugada Pero sabe que eres mía Mía, mía Y de nadie más Alguien que me quite el teléfono Para los comer, para los comer Alguien que me quite el teléfono Para los comer, para los comer